Ella me enseño que los momentos son terrones de azúcar, Los viertes con los días y seguro te darán el mejor café, En cambio si olvidas tan siquiera uno nunca será lo mismo, Guardaré esa, su sonrisa dulce para el pan de la mañana, Un poco de aquel primer beso para endulzarlo si se va, No estoy seguro si todos los sabores me recuerden a ella, Debería haber empezado por guardarlos en sobrecitos, O no en siquiera tarros llenos de aquellos días inolvidables, Estaba seguro que la vida tenía sal en pequeñas lágrimas, Restos de tragos amargos en despedidas inesperadas, Elixiles de dulzura incluso en la ausencia más incomoda, Sé que ella me enseño los sabores de la vida en un café, Tengo que aceptarle una cosa, que incluso siendo amargo, Uno de esos momentos sabía cambiarle el sabor a mi espacio. ¡Gracias!